Hacemos una nueva visita a la inmobiliaria, un barrio que frecuentamos y visitamos con muchísima frecuencia. Es un barrio que ha sido prioritario para este equipo de gobierno y para anteriores equipos de gobierno para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Es un barrio en el cual se han hecho las mayores inversiones de todos los barrios y pueblos de la inmobiliaria, lógicamente porque era un barrio que durante muchos años, por diversas circunstancias, ni la administración local ni la autonómica habían hecho inversiones, por lo cual se consiguió el plan urban, la inmobiliaria, un espacio de oportunidades en el cual se hicieron obras por importe de más de 8 millones de euros, lo cual ha permitido mejorar diversas zonas del barrio, mejorar las calles, mejorar edificios, construir el centro de educación permanente de adultos, que creo que es un activo importantísimo para la inmobiliaria y para toda la ciudad. Se hicieron mejoras en el Pedro Lázaro Baruque, se dotó de dos parques infantiles, bueno, es un número importante de obras y de dotación de servicios del centro juvenil que ha estado en funcionamiento también, pero esto no significa que ya abandonemos la inmobiliaria, que finalizó el urban y ya no vaya a haber inversiones, todo lo contrario. Es una prioridad a este equipo de gobierno seguir en esta legislatura haciendo inversiones en este barrio. Hoy lo que queremos es dar a conocer que se está realizando un proyecto que se ejecutará a final de este año 2016 de asfaltado. Por una parte se van a asfaltar los aparcamientos, es una solicitud que tenemos, una petición de los vecinos de que se terminen de asfaltar los aparcamientos. Los aparcamientos en la zona que no está asfaltada, porque hay una parte importante que ya está asfaltada, pues causan problemas en invierno, como todos sabemos, por las pozas a los usuarios del día a día, por las pozas que se forman, y también causan problemas ahora en verano, en verano es cuando más se nos quejan los vecinos de la zona, de que al no estar asfaltados, pues el polvo, la suspensión, pues entran las viviendas con todos los problemas que esto causa. Por eso vamos a asfaltar la zona del aparcamiento de La Carmencita, aquí donde nos encontramos, hay una zona que está pendiente de aparcar, que causa molestias a los vecinos de José María Pérez a 85 y 87 principalmente, y atendemos esa demanda de los vecinos de José María Pérez a 85 y 87, y vamos a asfaltar este tramo del aparcamiento. También los vecinos de la calle Pintor Varela se nos quejan de que hay algunos tramos que están sin asfaltar en este aparcamiento amplio de la calle Pintor Varela, y también vamos a atender la demanda de estos vecinos, que es lógica, que es razonable, que es justa, y se va a asfaltar en su totalidad la parte que está pendiente en el aparcamiento de la calle Pintor Varela. Por tanto, es una buena noticia para los usuarios del día a día de los aparcamientos, que son los vecinos de la inmobiliaria, pero también para muchísima gente que aparca en estos amplios aparcamientos, que son de La Carmencita, el de Pintor Varela, que son casi mil coches los que aparcan entre los dos, y que también es muy importante para la gente que viene de los pueblos, que viene de otros municipios de la comarca del Versalla, a hacer compras a la Torre la Vega, que pueden aparcar desde aquí, a través de la inmobiliaria, se desplazan por todo Torre la Vega. Además de esta mejora en los aparcamientos, para su mejor uso y disfrute por vecinos y por las personas que nos visitan, también hay una serie de calles que el asfalto está en muy malas condiciones, y que también, lógicamente, los vecinos se han quejado, y nos han hecho llegar que al ayuntamiento les sea posible el asfalte. También lo haremos dentro de este proyecto que estamos redactando, y se hará el asfaltado de las calles que están en peores condiciones, que son la calle Marqués de Barletilla y Pelayo, que se asfaltará en su casi totalidad, la calle Leonardo Torres Quevedo, que se asfaltará por tramos, hay algún tramo que está en buenas condiciones, pero los tramos que están en malas condiciones se van a asfaltar, se va a asfaltar la calle La Zarzuela, en su totalidad, y se va a asfaltar un tramo de la calle Bonifacio del Castillo, el resto está en buenas condiciones, y bueno, estamos plenamente de acuerdo con los vecinos, que lo que hay que asfaltar es lo que está en malas condiciones, y lógicamente, algunas zonas que se asfaltaron años anteriores, pues no se van a hacer. En total, se van a asfaltar, entre aparcamientos y calles del barrio, 11.700 metros cuadrados, con un presupuesto aproximado, porque se está arreglando el proyecto en este momento, pero los técnicos valoran que será aproximadamente 270.000 euros los que se van a invertir en asfaltar aparcamientos y calles del barrio de la inmobiliaria. Bueno, estamos una vez más en el barrio de la inmobiliaria, como bien he dicho el alcalde, vamos a seguir apostando por este barrio, que entendemos que tiene un déficit en inversiones municipales, como otros barrios de la ciudad, menos poblados, como puede ser Campuzano, es una apuesta de este equipo de gobierno, el barrio de la inmobiliaria. Son unas obras que nos vienen demandando los vecinos de la inmobiliaria, tanto el asfalto de los parkings como el asfalto de varios viales. Esperamos tener el proyecto redactado durante el próximo mes de julio y poder sacar la licitación a finales de año, si conseguimos insertar el presupuesto necesario en la próxima modificación presupuestaria que tendrá lugar a finales de verano. Si no, con toda seguridad, irá en el presupuesto del año 2017. Hombre, en principio empezaremos por los aparcamientos, que es lo que menos problemas afecta a la circulación y la obra más demandada por parte de los vecinos. Simplemente por el hecho que aquí pasamos de tener un aparcamiento en Grava o en Zahorra y en los viales pasamos de viales ya aglomerados.